Hoy empezamos, el día de hoy vamos a predicar la primera parte del mensaje del siervo fiel, el cual tiene por nombre el orden en la iglesia. Vean que interesante, no es el orden de la iglesia, hay un mensaje llamado el orden de la iglesia, no es, hoy queremos hablar del orden en la iglesia. Y vamos a hablar del ingrediente, el ingrediente principal del orden en la iglesia. Así que los invito a que me acompañen, a que vengan, vengamos a la palabra del Señor, que nos pongamos en pie y que vayamos al libro de Isaías. Isaías en el capítulo 6, Isaías 6 va a ser nuestro texto audio en los tres cultos, en los cuatro cultos, pero el énfasis va a ser diferente en cada uno de los cuatro mensajes. Si el Señor y su gracia nos abren las escrituras, podremos tocar este tema que es de bendición para la iglesia. Isaías 6, del 1 al 3. ¿Están conmigo? ¿Lo tienen? Muy bien. Dice así la palabra del Señor. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía seis alas. Con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Por favor, ore conmigo. Amado Padre Celestial, en esta hora te queremos presentar esta palabra que hemos leído. Y Padre, conforme a la inspiración, a la luz gloriosa que tú trajiste en este tiempo del fin, mediante un mensaje, queremos pedirte que tú nos hables, que hables a nuestras vidas y a nuestros corazones. Padre, que tú traigas una inspiración profunda, que impacte, que motive, que, Padre, que traiga convicción al corazón de tus hijos y tus hijas. Y Padre, que esta palabra nos transforme, que nos ponga un peldaño más alto, un paso más cerca del encuentro contigo, que se ha hecho de esta forma en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre. Amén, amén. Por favor, tomen asiento. Dios los bendiga a todos. Hoy queremos hablar, ustedes notaron que tienen tres pares de alas, estos querubines. Con dos alas cubren sus rostros, con dos alas cubren sus pies, y con el último par de alas ellos vuelan. Bueno, hoy queremos hablar, dedicar el culto de hoy, hablar de lo que significa las alas que cubren los rostros de los ángeles que están en la presencia del Señor. Y recuerden, nuestro tema es el siervo fiel. ¿Cómo podemos aprender a ser siervos y siervas más fieles al Señor? Yo creo que ese debe ser un propósito en nuestra vida. Alguna vez leí en el mensaje, palabras del mensajero que decían, yo quiero ser un mejor predicador, quiero ganar almas para el Evangelio. Yo, Eric Chacón, quiero ser un mejor pastor, quiero ser un mejor ministro, quiero ser un mejor padre, un mejor hermano. Siempre tenemos que aspirar a ser mejores, ¿verdad? Aspirar a avanzar en la vida. Nunca, nunca estancarnos. Así que, este modelo de los querubines delante del Señor, el profeta lo llamaba querubines quemadores, ellos son, Él dice, en cierta parte del mensaje que vamos a estar citando en estos días, del mensaje liderazgo, y también del mensaje influencia, que ellos, que Dios le está enseñando a sus hijos, la forma en la que el siervo de Dios debe ser hecho. ¿Qué debe tener? Y el siervo fiel de Dios, ¿cuál es el modelo? Los ingredientes que debe tener en su vida. Y hoy vamos a hablar de, como vamos a hablar del orden en la iglesia, queremos hablar de las alas en sus rostros. Piensen en esto, estos ángeles, que no tienen pecado alguno, delante de la gloria de Dios, se ven en la necesidad de cubrir sus rostros. Si ellos que no tienen pecado, que nunca pecaron, cubren sus rostros ante la gloria de Dios, ¿qué de usted y qué de mí? ¿Qué de nosotros? O sea, ¿cómo no, cómo no, tomar para, jalar para nuestro saco, como decimos, y ponernos a ver qué representa, por qué es que ellos tuvieron, usted sabe que las cosas naturales representan las cosas espirituales. Y si, y en un día en que el sol está en toda su gloria, ¿cuál es la hora en la que el sol está en toda su gloria? Al mediodía, ¿verdad? ¿Y qué pasa si uno se queda viendo el sol directamente? Dicen que hay gente que se ha quedado ciega, que incluso fue una forma de tortura en algunos, en algunas tribus indias, que eran que los exponían al sol. Entonces, esto es una forma, es una forma de explicar la gloria de Dios. Él es el Padre de las luces, dice la Palabra de Dios. También hay cierto pasaje en Santiago que dice que Él habita en luz inaccesible. ¿Verdad? Entonces, la gloria del Señor es tal, que estos ángeles que nunca pecaron, que nunca cometieron un pecado, que no tienen nada de qué arrepentirse, cuando lo miran a Él, tienen que cubrir sus rostros ante eso. ¿Cuál sería el equivalente para un cristiano o una cristiana en este tiempo del fin? ¿Cuál serían nuestras alas? ¿Cuál es nuestra cobertura que puede cubrir el rostro delante del Señor? Fíjese, que aún un creyente lleno con el Espíritu Santo, no hablemos de alguien que ya alcanzó justificación, o de alguien que ya tiene una vida en una condición santificada. Hablemos de aquel que coronó la carrera y que fue bautizado con el bautismo del Espíritu Santo. Aún ese debe tener un cuidado. El mensajero dice que las alas, que las alas en el rostro de los ángeles representan reverencia. Y por eso, el tema de hoy se llama el orden en la iglesia. Esto representa reverencia. ¿Qué tan importante sería la reverencia? ¿Será un tema de un respeto muy liviano, muy ligero? ¿Qué tan reverentes tenemos que ser en los temas del Señor? La palabra reverencia es un sumo respeto. Es un gran respeto. Muchas veces encontramos, creo que aún en la Biblia se habla de que reverenciamos a nuestros padres, que les tenemos un profundo respeto. Pero la reverencia en los temas del Señor es una reverencia mucho más, es una reverencia que tiene beneficios o que tiene consecuencias negativas también dependiendo de la posición en la que estemos. Por ejemplo, si usted es un hijo de Dios o una hija de Dios llena con el Espíritu Santo, aún, la palabra de Dios dice y no contristeis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados. ¿Se dan cuenta? Efesios 4.30 lo dice. Usted, siendo sellado con el Espíritu Santo de Dios, todavía indica la palabra que no debe contristarlo a Él. ¿Cómo entienden ustedes la palabra contristar? ¿Qué piensan cuando yo digo contristar? Entristecer, correcto. No entristezcan a Dios, al Espíritu Santo de Dios. Primera de Tercero Coliseo 5.19 también dice no apaguéis el Espíritu. El Espíritu se apaga. El Espíritu se puede apagar. ¿Qué cosas pueden apagar la gloria del Espíritu en nuestras vidas, en nuestras reuniones? El Espíritu Santo puede ser contristado, lo cual quiere decir que la paloma de los cielos, como la estábamos ejemplificando el domingo, ¿recuerdan? La paloma de los cielos puede levantar el vuelo e irse. Y ninguno de nosotros quiere que eso pase. Queremos que el Señor esté a nuestro lado todos los días, ¿verdad que sí? Así que tenemos que revisar nuestras actitudes. Y aquí empecé a... puse una nota no pensando en usted o en mí, pensando en las generalidades de las cosas que pueden ocurrir en la iglesia. Revisémoslo por un momento y chequeémoslo a ver en qué califico yo en cuál ¿dónde me cae el guante para poder revisar esto y qué consecuencias negativas o positivas podría tener. Venimos a estar en la iglesia y muchas veces lo peor sin haber preparado nuestros corazones para la palabra. Muchas veces el cantante tiene que luchar, luchar, hacer malabares para hacer que usted muestre ánimo, muestre... se involucre, se compromete, que se pueda comprometer. El director canta y parece que está solo en la iglesia. Muchas veces los padres o sus jóvenes vienen como enojados a la casa de Dios, como peleados. Se sientan con desgano y tienen la necesidad de estarse levantando varias veces de su silla y muestran el mayor desinterés en lo que está pasando aquí, en el lugar donde está saliendo la palabra. Miren el reloj a ver qué hora termina el culto. Es como una... como una... como un cansancio, como una ansiedad, como un agotamiento. Muchas veces los niños juegan y corren en el templo y si usted va y revisa lo que el mensaje dice, dice que los niños no deben correr dentro de la iglesia. Muchas veces están acostumbrados a venir con sus juguetes, papá y mamá les traen sus juguetes o los niños más grandes en culto de oración. Los niños que ya tienen cierto entendimiento no oran, se duermen o no están oyendo lo que... Están viendo para allá, están viendo para acá, están viendo para todos lados y no hay un padre que se interese en ir a hablar con sus hijos en el hogar. No se trata de maltratarlo, se trata de ver cómo lo ayudamos para que entre en las cosas de la palabra. No han sido aún enseñados a prestar atención. No hay temor muchas veces y cuando no hay temor no hay respeto, no hay respeto hacia el diácono o no hay reverencia y donde no hay reverencia se ha perdido el temor. Y ese punto es bien importante que lo planteemos porque hoy estamos hablando del primer par de alas que representa reverencia y la reverencia tiene un lugar en la vida del siervo y la sierva del Señor. Hay cosas que un siervo del Señor o una sierva del Señor debe respetar como lo más sagrado como lo más sublime. Acompáñenme por favor al libro de Eclesiastes capítulo 5. En ese libro vamos a encontrar una sana advertencia que la palabra de Dios nos hace. Eclesiastes en el capítulo 5 vamos a leer del verso 1 en adelante. Lea conmigo por favor. ¿Lo tienen? Dice cuando fueres a la casa de Dios ¿Dónde estamos hoy? En la casa de Dios. Cuando fueres a la casa de Dios guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto sean pocas tus palabras porque de la mucha ocupación viene el sueño y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesa no tardes en cumplirla porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar y ponga atención a esta parte ni digas delante del ángel que fue ignorancia porque ¿por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y destruya la obra de tus manos? Esta advertencia que hace la palabra de Dios la hace en nuestro beneficio para que caminemos en el temor de Dios. Ese ángel del que habla es el mismo ángel del Salmo 34.6 Vaya conmigo al Salmo 34 En el Salmo 34 usted va a encontrar Salmo 34 del 6 del 6 al 9 ¿lo tienen? Dice ve lo que dice el Salmo He de mentir yo He de mentir vamos a ver estoy en el Salmo 34 6 Ah estoy estoy en otro libro perdón me adelanté me adelanté del libro el Salmo 34 verso 6 dice este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias dígame ¿quién quiere esa misma bendición? Dice el verso 7 el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende Gustad y ve que es bueno Jehová dichoso el hombre que confía en él teme a Jehová vosotros sus santos pues no falta nada falta a los que le temen tener ese respeto tener ese temor nos da tremendas tremendas promesas el que tiene la suficiente reverencia el que tiene ese cuidado el que no viene a la iglesia en una forma indiferente les voy a decir una cosa al Espíritu Santo le desagrada que conversemos en la iglesia y muchas veces cuando hay hermanos aquí en el tiempo de oración hay gente que está eso no le gusta al Espíritu Santo escuchen ustedes diáconos si una persona está conversando lo correcto es que ustedes se acerquen y le digan hermano por favor hablemos afuera de la iglesia y aún estando afuera de la iglesia hagámoslo en un tono donde no genere una distracción para las personas que están buscando entrar a la presencia del Señor es importante que entendamos eso al Señor no le gusta una actitud irreverente irreverencia es estar conversando en la iglesia irreverencia es venir a marcar chicle a la iglesia irreverencia es estar corriendo en la iglesia o generando distracción pero también es irreverencia el que usted esté sentado ahí y esté así esté así usted corre peligro de que el ángel del Señor se moleste con usted ¿por qué? porque hay un propósito él viene dice la palabra del Señor que él acampa alrededor de los que le temen él está buscando gente temerosa de Dios gente que lo respete en un punto donde él se sienta considerado como algo sagrado para las personas así debe de ser pero muchas veces nosotros porque tuvimos un día muy cansado de trabajo venimos venimos a calentar la banca estamos cabeceando de sueño porque tuvimos la carne se cansa esas cosas las podemos entender lo importante es que usted luche contra esas cosas porque de repente el diácono se cansó de decirle donde se debe sentar el diácono se cansó de decirle que por favor atienda a su niño el diácono se cansó de decirle esto o otro y no atienden el orden en la iglesia y de repente la iglesia se convierte en un desorden que no tiene control porque nos acostumbramos a eso pero si nos acostumbramos al desorden también nos podemos acostumbrar a un orden que bendiga que traiga la presencia del señor a nuestras vidas es muy importante que tengamos esa clase de reverencia también cuando viene gente nueva gente que tal vez no sabe como se que es lo que se puede hacer o no se puede hacer digamos que alguien viene y le habla al hermano Eric y es una persona nueva en la iglesia y le dice ah hermano Eric le quiero contar el hermano Eric lo que va a hacer es hermano vamos afuera y si cinco veces me quiere hablar cinco veces va a tener que salir entonces lo que estoy tratando de explicarles es que es así como vamos aprendiendo cual es la reverencia en la casa de Dios alguien podría decir pues eso no es muy importante tal vez este tema del ser reverente me parece que es más majadería del predicador más insistencia del predicador que una necesidad de la palabra de Dios les voy a contar algo la palabra del Señor dice en primera de Reyes 13 que el rey Jeroboán estaba en un altar profano tratando de competir con Jerusalén tratando de dejar a la gente que saliera de Jerusalén y este de Jeroboán en un altar profano cuando vino una profecía en contra de él Dios envió a un profeta a un joven profeta a darle a hablarle una palabra de juicio y cuando él estaba hablando esta palabra este este rey en forma muy irreverente le dijo a sus guardias ¡Arréstenlo! y lo señaló y dice la palabra en primera de Reyes 13 que la mano de ese rey se secó se le secó se le tuyó quedó tuyido y entonces le pidió por favor profeta siervo de Dios por favor por favor ore por mí y el siervo del Señor oró en ese momento y la mano obtuvida volvió a estar sana ese hombre tuvo una lección de saber que eso no se hace que eso no le agrada al Señor que no se actúa con irreverencia que no se actúa arrogantemente en otra ocasión cuenta la palabra de Dios de un rey llamado Usías ¿cuántos han podido ver del rey Usías? dice que desde joven Dios lo bendijo mucho le dio grandes riquezas le dio grandes batallas le dio conocimiento le dio sabiduría al punto que estaba haciendo grandes máquinas de guerra él se engrandeció y cuando ya se engrandeció se engrandeció para su ruina dice la palabra porque él quiso lo único que le faltaba era el sacerdocio ¿verdad? y se metió al templo y en el templo agarró el incensario y empezó a hacer libaciones hacer oraciones y entonces vinieron los sacerdotes y hicieron lo que tiene que hacer un verdadero sacerdote de Dios separa lo impío de lo santo lo profano de lo que es sagrado hace una división sabe cortar sabe partir sabe cómo llamarle blanco a lo blanco y negro a lo negro y estos hombres valientes dice la palabra de Dios que esos valientes le dijeron no te corresponde a ti oh rey se queman incienso en la presencia del Señor sino a los levitas a quien está destinado eso y sabe lo que dice la palabra de Dios la palabra de Dios dice en 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 segunda de crónicas 26 19 dice que este rey eh se enojó teniendo el incensario en la mano se enojó por lo que le dijeron los sacerdotes y en el momento que se enojó le brotó lepra en el rostro Dios lo castigó y ese hombre murió leproso un hombre con tantas victorias con tantas glorias terminó leproso ¿por qué? por llenarse de ira en la casa de Dios en presencia de los que estaban corrigiéndole sobre lo que estaba mal así que debemos tener suficiente respeto suficiente reverencia en otra ocasión ya no en aquel lado no en aquel lado de la cruz sino en este lado de la cruz ya en el libro de los hechos cuenta Hechos 5 que habían dos personas una pareja llamada Ananías y Zafira ¿qué es lo que dice la palabra de Dios de ellos? dice en Hechos 5 que Ananías y Zafira habían vendido una propiedad ahora la costumbre que estaban que los santos habían tenido en esa época era que vendían sus bienes y los daban para los pobres para atender a las necesidades de todo el mundo pero era un acto voluntario nadie estaba obligado a hacerlo ellos lo vendieron y vinieron y le dijeron a los apóstoles Ananías le dijo a Pedro vendí en tanto la propiedad y él mintió no tenía por qué traer una mentira eso era suyo le pertenecía él podía hacer con eso lo que él quisiera para qué mentir pero él mintió él decidió engañar y el Espíritu Santo habla a Pedro y él le dice ¿en cuánto me indice la propiedad? en tanto y él le dice ¿por qué? ¿por qué decidió tu corazón engañar al Espíritu Santo? y en ese momento dice la palabra del Señor que él cayó muerto ¿por qué cayó muerto? porque no le dio las cosas los bienes a los apóstoles no Pedro le dijo estando en tu mano era tuyo tú haces con eso lo que tú quieras pero ¿por qué tenías que mentir? ¿por qué acudir al engaño? sabemos que la mentira le pertenece a Satanás él es padre de mentiras y luego llega la esposa que se había puesto de acuerdo con el esposo y no sabía que su esposo se había muerto y le dice Pedro ¿en cuánto vendiste la propiedad? y dice en tanto lo que había dicho su esposo y dice mira aquí vienen los que acaban de enterrar a tu esposo también te van a enterrar a ti y en ese momento ella también cayó muerta ¿por qué? ¿por qué tan severo? ¿por qué tan difícil? porque pensamos que podemos jugar con Dios cuando no se puede debe haber una profunda reverencia en las cosas de Dios las cosas del Señor deben ser vistas de una forma sagrada cuando venimos a la iglesia no debemos venir a perder el tiempo o a distraernos ni debemos venir con una mala actitud debemos interesarnos por lo que vamos a escuchar porque no es por el hombre el hombre no es nadie pero el que es importante ahí es Dios trayendo la inspiración de la palabra y Dios le va a dar la palabra a un pueblo fiel a un pueblo que abra su corazón a un pueblo que esté dispuesto a obedecer el consejo pero si jugamos con Dios el ángel del Señor se puede enojar hay gente que podría pensar que eso del ángel del Señor pertenece al 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 antiguo testamento porque sustituyen al Espíritu Santo por el ángel del Señor y eso nunca ha sido así el Espíritu Santo la unción del Espíritu Santo nos guía a la verdad y la verdad es su palabra pero el ángel del Señor siempre ha estado delante de la iglesia y siempre ha estado observándola me gustaría enseñarles dos ejemplos vaya conmigo por favor a Hechos 12 en el libro de Hechos en el capítulo 12 Hechos 12 Hechos 12 podemos leer del verso 5 una porción y adelante dice cuando lo tengan me dicen amén por favor muy bien Hechos 12 5 dice así que Pedro estaba custodiado en la cárcel pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él y cuando Heredas le iba a sacar aquella misma noche Pedro durmiendo entre dos soldados sujeto con cadenas y los guardas delante de la puerta custodiado en la cárcel y es aquí que se presentó ¿quién? un ángel del Señor dice un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo levántate pronto y las cadenas se le cayeron de las manos le dijo el ángel ciñete y átate de las sandalias y lo hizo así y le dijo envuélvete en tu manto y sígueme y saliendo le seguía pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel sino que pensaba que veía una visión habiendo pasado la primera y la segunda guardia llegaron a la puerta de hierro que daba la ciudad a la cual se les abrió por sí misma y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él entonces Pedro volviendo en sí dijo ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo el pueblo de los judíos de los judíos y todo lo que el pueblo de los judíos esperaba así que nos damos cuenta que esto ya es el Nuevo Testamento y el ángel del Señor sigue apareciendo vaya conmigo por favor a Hechos 27 dice la Palabra de Dios que en boca de dos o tres testigos conste todo asunto así que es bueno traer testimonios de la Palabra de Dios Hechos 27 lea conmigo el 21 en adelante ¿lo tienen? dice entonces Pablo como hacía ya mucho que no comíamos está hablando de que estaban en una tormenta y que estaban no comían porque tenían miedo de quedarse sin comida en medio del mar entonces dice entonces Pablo como hacía ya mucho que no comíamos puesto en pie en medio de ellos dijo habría sido por cierto conveniente oh varones haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida pero ahora os exhorto a tener buen ánimo pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros sino solamente de la nave porque esta noche ha estado conmigo ¿quién? el ángel vea como lo dice porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios de quien soy y a quien sirvo diciendo Pablo no temas es necesario que comparezcas ante César y aquí y aquí Dios te ha dado te ha concedido todos los que navegan contigo Dios envió a su ángel y su ángel viene de la iglesia el ángel que leímos en Ecclesiastes 5 que cuando vengas a la casa de Dios ven más para oír ven para poner atención ven para abrir tu corazón ven para recibir no te oiga las palabras del necio ven con respeto ven con reverencia porque para que no hagas que el ángel se enoje contigo y destruya la obra de tus manos así que encontramos que el ángel del Señor sigue haciendo esas cosas él mira nuestros corazones y ustedes saben cuando el ángel está bravo cuál es la característica cómo aparece el ángel alguien sabe con la espada desenvainada David vio a ese ángel con la espada desenvainada Balaam vio a ese ángel con la espada desenvainada y él viene a la iglesia y él observa él observa él viene a observar cómo es nuestra actitud con qué reverencia con qué temor reverente estamos delante de la palabra de Dios ahora alguien va a decir entonces no puedo hacer esto y no puedo hacer esto podemos entrar en una actitud como de demanda como de enojo como exigiéndole a Dios por qué no puedo hacer esto y por qué no puedo hacer esto otro y usted lo que va a obtener son los resultados negativos que hemos leído hoy una mano seca el castigo sobre nuestros bienes varias cosas o si usted es una persona que tiene reverencia hacia las cosas de Dios que tiene un sumo respeto por las cosas de Dios ¿qué es lo que va a tener? usted va a tener dice el premio el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen usted escoge que es lo que quiere usted es libre usted puede usted puede en esta hora ser completamente escoger y decir no yo voy a no necesito de estas cosas yo voy a abrir mi vida a mi manera y no aprender nada de Dios y no recibir nada de Dios o usted puede abrir su corazón y decir Señor yo vengo aquí a tu manera a tu modo ayúdame a mí ayuda a mi familia ayuda a mis hermanos ayuda a esta congregación para que todos juntos podamos venir y reunirnos en reverencia porque una de las tres características del siervo fiel es la reverencia no hay siervo fiel sin reverencia vayan conmigo por favor a Primera de Corintios y en Primera de Corintios busquen el capítulo 11 y en el capítulo 11 vamos a leer el versículo 10 y el versículo 15 y ustedes me van a decir si esto tiene hilaridad con lo que estamos hablando o no dice por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza ahora quiero que piensen en la mujer también como la iglesia señal de autoridad sobre su cabeza ¿por causa de quién? por causa de los ángeles ustedes ya saben yo voy a voy a repetir eso leamos el versículo 15 dice por el contrario a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso porque en lugar del velo le es dado el cabello piensen en ese ángel que cubre que cubre su rostro delante del Señor le ha sido dada esas alas como un velo para presentarse delante del Señor la iglesia también tiene una señal de autoridad sobre ella también debe presentarse con mucha reverencia con mucho respeto al Señor se imagina usted a la novia de Jesucristo vamos a ver se imagina usted es una novia que trae ese vestido lindo esa cola larga que trae que trae un séquito que trae con las flores más bellas la música perfecta el altar está hermoso el novio está esperando en el altar y ella viene con un pelo un pirucho por acá y otro por acá y un poco de pelo cayéndole por acá que viene como una loca como una demente te imaginas eso que triste sería como sería lindo una de las cosas más bonitas es ver como se presenta a ella a ella le ha sido dado un velo el velo de su cabello dice la palabra y es una forma en la que se presenta en respeto a la autoridad es cierto hay un misterio ahí la palabra de Dios dice que por causa de los ángeles por causa de los ángeles el mensajero cuando habla de este pasaje él cita Génesis y dice que cuando que cuando Melquisedec visita a Abraham que come con él que le da la promesa del hijo de Isaac cuando ellos venían tres en el camino ¿verdad? que se encontraron con Abraham pero Abraham que tenía revelación dijo mi señor se dirige a él como su señor le habla a él directamente luego aparece luego aparece que estos dos hombres que venían con Melquisedec se apartan de él ¿para dónde iban? iban hacia Sodoma y Gomorra y Dios le dice a Abraham Dios le dice a sí mismo dice ocultaré a Abraham lo que he de hacer en Sodoma y Gomorra siendo que él es un hombre temeroso de Dios temeroso de Dios y quien le enseñará a sus hijos y a este hombre temeroso Dios le revela su secreto y le dice que los ángeles van para Sodoma y Gomorra para ver si ya han cometido todo el mal deseo que tenían en su corazón y Abraham empieza a interceder señor matarás al justo con el injusto si hubiera cincuenta justos vas a matarlos con la ciudad y el señor dice no, yo perdonaría a toda la ciudad por amor de los cincuenta señor y si no fueran cincuenta si fueran cuarenta ¿qué harías? pues yo perdonaría a toda la ciudad por amor de los cuarenta señor he empezado a hablar dice Abraham y ahora no me puedo detener ¿qué tal si no hubieran cuarenta si hubiera solamente treinta? y el señor dice treinta yo perdonaría la ciudad por amor de los treinta señor y si no fueran treinta y si hubieran solamente veinte vea como vea como Dios no tiene problemas en escuchar a Abraham temeroso de Dios es Abraham el que Abraham pudo haber dicho desde un principio diez ¿verdad? pero él fue el que empezó con cincuenta pero pero Dios pacientemente escucha a su hijo y le dice y si no hubiera treinta si hubieran veinte ¿qué vas a hacer? yo perdonaría a toda la ciudad por amor de los veinte señor la última vez ya no te digo más y si no hubieran veinte si solamente hubieran diez ¿qué harías? y el señor le dice yo perdonaría a toda la ciudad por amor de los diez esos ángeles que entraron a Sodoma y Gomorra el mensajero los llama ángeles en investigación de juicio y dice que ellos se entran para observar cuando leímos en primera de Corintios once que debe haber señal de autoridad en la cabeza de la mujer por causa de los ángeles dice que los ángeles que el ángel del señor viene y ve y ve y ve al pueblo del señor y ve a las mujeres con su cabellera como una señal de autoridad y ve el temor de Dios en medio del pueblo de Dios y él dice aquí hay gente temerosa de Dios quizás Grecia es un lugar lleno de pecado quizás Grecia es un lugar lleno de adulterio de engaño de robo y de mentira pero por causa de los escogidos por cuanto la señal de autoridad está puesta sobre estas cabezas y la novia se está presentando reverentemente delante de su delante de su señor el juicio se detiene el mensajero dice muchas de estas mujeres vulgares reinas del sexo deberían darle gracia a estas hijas de Dios que están viviendo vidas piadosas temerosas del nombre del señor y el ángel del señor las está viendo y él no destruye no trae destrucción por amor a los justos por amor a los escogidos vea que importante incluso usted si es una persona temerosa de Dios y usted tiene seres queridos que no están en la fe que no caminan en la fe que no caminan conforme a la fe usted con su reverencia está haciendo una intercesión permanente por ellos dándoles tiempo para que ve dándoles un tiempo para que escuchen para que crean y se puedan convertir para que el juicio no los destruya usted usted es un usted es un medio que Dios usa para alcanzar a esas personas sería algo ridículo ver a esta mujer demente con los pelos parados caminando hacia el altar se vería muy raro ¿verdad que sí? es mejor que se vea bien peinadita bien presentada tengo aquí un par de texto más ya casi vamos a terminar el mensaje yo me propongo que sean mensajes cortos estos cuatro mensajes para luego compilar un solo tema pero quiero que me acompañen al libro del Cantar de los Cantares en el capítulo 6 Cantar de los Cantares en el capítulo 6 vea lo que dice de la iglesia vea lo que habla de la novia dice que el Cantar de los Cantares verso 4 dice dice la palabra hermosa eres tú oh amiga mía como Tirsa de desear como Jerusalén imponente como ejércitos en orden si ustedes van al verso 10 por favor avance al verso 10 va a encontrar que la palabra de Dios hace una pregunta dice ¿quién es esta que se muestra como el alba? hermosa como la luna esclarecida como el sol imponente como ejércitos en desorden dice no dice imponente como ejércitos en orden es una que sabe agradar al esposo es una que sabe que tiene una vida irreverente que sabe como presentarse delante de su Señor que le es agradable a los ojos del Señor cuando es así como aquella reina Esther la reina Esther en un tiempo de gran apretura ella entró al lugar al atrio interior donde no se podía entrar sin permiso y donde los los guardaespaldas del rey estaban ordenados para que si alguien entraba sin permiso y el rey no lo recibía le cortaban la cabeza pero ella se vistió de realeza ella se presentó como una reina y entró en el lugar en el atrio interior que es un tipo de lugar santísimo y entró esos guardaespaldas con espada representan a esos querubines que dicen santo 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 los que están más cerca de la presencia del Señor y cuando ella entró en el atrio interior para ver al rey el rey donde la vio le extendió el cetro el cetro de misericordia significa le extendió el cetro y le dijo la ve a ella quebrantada y le dice que tiene mi reina hasta la mitad de mi reino le daré pídeme lo que quieras ¿por qué? porque ella se presenta así hermosa como la luna esclarecida como el sol imponente como ejércitos en orden una iglesia que sabe cómo adorar al Señor una iglesia que sabe a qué viene a la iglesia que no viene a jugar que no viene a distraerse que viene en una forma respetuosa buscando la presencia de Dios que sabe cómo que sabe padres que saben sentarse con sus jóvenes y decirles mira esta es la mejor actitud que puede traer a la casa de Dios mira lo que nos están diciendo desde el púlpito mira cómo está diciendo la palabra de Dios que el ángel del Señor nos está examinando que vengamos con temor y temblor que los niños no estén jugando en la iglesia que los jóvenes no se estén distrayendo que no se estén levantando a cada rato que tomen en serio la advertencia de la palabra que este lugar trae es muy importante eso qué significa esto esta parte del 10 dice ustedes van a encontrar vamos a ver esta parte imponente como ejércitos en orden vamos a ver como campamento del Señor hay un hay un pasaje en el en el libro de Génesis 32 verso 1 al 2 en el que Jacob está huyendo de los problemas está huyendo de Labán y está a punto de encontrarse con su hermano Esaú que le va a pedir cuentas por el montón de trampas que le ha hecho y él en ese lugar ese lugar se llama Manahain y Manahain significa dos campamentos en ese lugar él se encuentra con ángeles porque hoy estamos hablando mucho de los ángeles en ese lugar él se encuentra con ángeles vamos a Génesis 32 para no formularles una idea sino que lo vean con claridad en Génesis 32 dice la palabra del Señor versos 1 y 2 dice Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios y dijo Jacob cuando los vio campamento campamento de Dios es este y lo llamó el nombre de ese lugar Mahanaim Mahanaim ahora fíjese en algo bien curioso Mahanaim significa dos campamentos y es el mismo término que se utiliza en el cantar de los cantales cuando habla de ejércitos en orden como en la reunión de dos campamentos hay una hilaridad ¿por qué dos campamentos? bueno yo hoy les voy a decir una cosa indudablemente sabiendo lo que dice la palabra del Señor la epístola la primera de Pedro dice que los ángeles desean saber las cosas que la iglesia de Dios está presentando el evangelio el misterio que se está revelando en la iglesia de Jesucristo los ángeles desean saber de esas cosas así que aquí tenemos en esta noche reunión de dos campamentos y más vale que seamos un ejército en orden más vale que nos presentemos con reverencia porque los ángeles nos están observando los ángeles ven si este predicador se hace de la vista gorda y no pone orden en la iglesia los ángeles ven a los diáconos si ellos están cerrando sus ojos al desorden o si ellos están deseando poner las cosas en orden y ellos ven la actitud que ustedes tienen si usted le desobedece al diácono si usted no hace caso si usted no canta si usted ha venido y el ángel se pregunta ¿a qué ha venido esta persona? esta persona no está oyendo el mensaje esta persona está viendo el reloj esta persona está nada más no canta esta persona no trae gozo esta persona no le dice amén a la palabra ¿a qué vino? pero si somos como la reunión como ejércitos en orden como la reunión de dos campamentos como ocurrió en San Juan en San Juan capítulo lo tengo ya notado al final del capítulo 1 se cuenta que había un hombre llamado Natanael y que fue invitado a una de las reuniones de Jesús y cuando llegó Jesús lo ve y le dice he aquí un israelita en el cual no hay engaño y él le dice Rabí ¿de dónde me conoces? cuando estabas orando bajo el árbol yo te vi y entendiendo lo que significaba eso le dice Rabí tú eres el rey de Israel y él le dice porque te dije que te vi ¿dices esto? en verdad te digo que de ahora en adelante verás al hijo del hombre y a ángeles que suben y bajan del cielo porque donde estuviera el cuerpo muerto ahí se juntan las ángeles y aquí nos hemos reunido para explorar cosas profundos de la palabra de Dios para considerar las promesas del reino de los cielos que son para nosotros que nos pertenecen y que haya por aquí alguna persona con una mala actitud con una mala disposición que venga irreverentemente a la casa de Dios y que nosotros no sepamos cerrar filas no debería ocurrir nunca el siervo fiel tiene una característica una de las tres características que le acompañan las estaremos estudiando las otras las otras alas el par de alas en los pies y el par de alas con las que vuela las estaremos estudiando en otros cultos de oración pero hoy basta para considerar esto el ángel del señor está mirando nuestra reverencia el ángel del señor examina la señal de autoridad que hay sobre la iglesia el ángel del señor está viendo si el predicador está tomando en serio lo que la palabra de Dios dice y está poniendo a raya a la iglesia para que la iglesia sepa recibir las promesas de Dios y el ángel del señor lo está viendo a cada uno de ustedes si ustedes creen esto con desgano si ustedes creen esto si ustedes no creen en esto si ustedes desestiman la palabra que están oyendo el ángel del señor lo está viendo y nosotros tenemos que tener la mayor reverencia porque de un lado en el lado negativo oímos que gente apareció con la mano seca que se volvió leprosa que murió por estar jugando con Dios pero del otro los que son y es lo que yo pienso para ustedes mis hermanos por eso les comparto estas cosas este no es un evangelio de miedo este es un evangelio de respeto es un evangelio de reverencia porque estamos en la casa del señor y en ese evangelio lo que encontramos es que el ángel del señor acampa alrededor de los que le temen mis hermanos el principio de la sabiduría es el temor a su hogar empezar con el pie de derecho con Dios significa tener un sumo respeto por las cosas sagradas de Dios así que que Dios le enseña a su iglesia como actuar como como comportarse que Dios le enseña a su iglesia lo que le agrada y que el ángel del señor le esté examinando y nunca tenga necesidad de sacar la espada que la espada se quede en su vaina porque hay un pueblo reverente y temeroso de Dios cuando Cristo dijo de cierto te digo que ahora en adelante verás a ángeles venir del cielo eso no se ha acabado eso está todavía presente hoy aquí hoy aquí la palabra de Dios lo llama en el libro de Hebreos espíritus ministradores espíritus que vienen a ministrar se acuerdan el ángel que acompañó a Jesús en el Getsemaní que le daba fortaleza si Jesús vea ustedes vienen al culto de oración y muchas veces venimos como a perder el tiempo si no venimos con la suficiente reverencia y respeto a Dios aquel ángel venía a darle fortaleza a Jesucristo a Dios hecho carne imagínense lo que si Dios hecho carne necesitó ser fortalecido usted y yo hermanos también necesitamos ser ministrados por el Señor aquella ¿por qué fue que la mujer cerofenicia venció? el primer desafío de la mujer cerofenicia Jesús estaba escondido en esa ciudad y cuando salió con sus discípulos ella lo reconoció y empezó a dar voces diciendo hijo de David dan misericordia de mí dan misericordia de mí y el primer obstáculo fueron los discípulos Señor da voces despídela y viene eso fue algo negativo para ella que los discípulos no la apoyaran da voces despídela y él se acerca y lo primero que le dice es no he sido enviado sino a las orejas perdidas de la casa de Israel como quien dice tú eres una gentil no tengo nada que ver contigo no ahora y él sigue caminando ahora ella lo estaba llamando hijo de David y él no es el hijo de David para ella sino para los para los judíos pero ella le dice Señor socórreme le dice y él se vuelve y le dice ay mujer que quieres que haga por ti que es lo que deseas que sanes a mi hija que está con fiebre que está con un mal espíritu dice el otro texto en casa atormentada y él le dice algo más grave todavía de lo que dijo antes la primera vez le dijo no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel y ahora en su segundo encuentro le dice mira no está bien darle el pan de los hijos a los perros su hija estaba muy enferma quien sabe yo creo que el 99% de los cristianos de hoy en día que no tienen carácter que no saben perseverar que no saben arrebatar el reino de Dios y su justicia que no saben arrebatar las bendiciones se hubieran levantado hubieran levantado la nariz en forma orgullosa y se hubieran ido quien se crece predicador para llamarme perro se hubieran ido enojados pero ella no hizo eso ella tuvo reverencia ella tuvo un profundo respeto póngase en las sandalias de esta mujer ella dijo si señor eso que dijiste es verdad está bien porque para los judíos los gentiles son como perros y ella tocó el corazón de Cristo y le dijo pero aún los perrillos no dijo ni siquiera perros perrillos un perrito chiquitito los perrillos comen las migajas que caen de la mesa de sus amos vea que ella empezó a hablar de los términos que Cristo le habló no está bien darle el pan de los hijos o de los perros está bien está bien soy un perro pero aún los perrillos logran capturar una migaja vea ella nos está introduciendo algo pasó por la pasó por la reverencia y se tuvo que humillar también y cuando Cristo oyó esa palabra le dijo mujer por este dicho tu hija ya sanó Cristo nunca oró por ella Cristo nunca le impuso las manos nadie oró por la niña sanó por lo que esta mujer había hecho así que es muy importante para nosotros que podamos entender cómo responder al Señor muchas veces el Señor va a venir de una forma en la que no podemos entenderlo no podemos comprender por qué el Señor viene con un mensaje así por qué me habla de esta forma pero si usted es un hijo de Dios o una hija de Dios usted va a estar determinado a escuchar la palabra y a recibir una bendición usted viene por una bendición amén lo creen y si usted viene por una bendición Dios no se la va a negar porque Él dijo el que a mí viene yo no lo he hecho fuera pero más vale que venga bien no venga como dice Ecclesiastes 5 no venga con las palabras del necio no venga con la mala actitud no venga con un corazón con burla o con desgano venga con reverencia la reverencia lo va a premiar el día de mañana puede haber un accidente de tránsito y el ángel del Señor viene con sus alas y lo envuelve y lo protege para que nada le ocurra porque Él acampa alrededor de los que le temen es el resultado de tenerle un respeto una reverencia a Él quien se hermano hermano Manfred alguna vez yo me he metido a su casa hermana me he metido a la casa de ustedes me he metido y me he puesto a buscar a la nevera a ver que hay de comer que haría usted yo creo que usted me quiere mucho pero que haría usted si usted ve que yo vengo y estoy sacando me pongo a freír un bistec y me pongo a hacer un sándwich sin haber pedido permiso sin nada que le parecería es una falta de respeto ¿verdad que sí? claro que es ese atrevimiento no dijo ni con permiso yo me he metido a la hermana a la hermana llamando Manfred aquí está Eric que está haciendo un bistec sería una gran falta de respeto eso uno llega a la casa a la casa ajena uno llega con respeto y esta es la casa de Dios y aquí tenemos que venir con respeto con reverencia aquí tenemos que conocer cuáles son las reglas del dueño de la casa y él ama la santidad y él ama la reverencia así que el temor y temblor no solamente debe estar en este púlpito el temor y temblor debe estar también en las bancas ahí tiene que haber reverencia y respeto por el Señor vamos a quedar aquí pero yo les prometo yo les prometo que si usted le añade a su vida más y más reverencia y más y más reverencia significa cómo trabajo en lo que tengo que trabajar para presentarme cada vez mejor al Señor voy a tratar de no llegar tarde a la iglesia voy a tratar de venir de presentarme lo mejor que puedo a la iglesia no es un concurso de modas no es que se tiene que ir a gastar plata y endeudarse por andar diciendo no pero a la casa del Señor trate de presentarse lo mejor que pueda vean los bancos yo recuerdo un muchacho que tenía un pelo que era un pelo pero como esos que cantan de grupos de rock pero cuando él llegó yo fui su jefe en el banco y cuando él llegaba yo le decía esa forma de presentarse no es aceptable aquí entonces o se corta el cabello o se lo acomoda con un fijador pero eso no puede venir así se le llamó la atención dos veces y le dije y la próxima vez esa monestación el día siguiente llegó chupado por el plastijero y no estaba muy contento pero él tenía que respetar el lugar donde estaba trabajando era el lugar él no podía andar con la corbata aquí lindando no podía andar con las faldas de fuera no tenía que tener su ropa bien presentada su corbata bien puesta atendiendo con seriedad porque esas eran las reglas de ese lugar y si podemos hacerlo por un trabajo no podemos hacerlo por el Señor a la escuela o al colegio o a la universidad no llegamos tarde al trabajo no llegamos tarde porque hasta nos pueden castigar nos pueden amonestar pero a la iglesia de Dios si podemos llegar tarde a esa decidimos no a esa no hay prisa podemos llegar tarde nuestra reverencia y nuestra actitud debe mejorar porque en la medida en la que nosotros tomemos en serio y seamos respetuosos de la casa de Dios el ángel del Señor se va a agradar la próxima vez que usted oiga un frenazo de un carro que está y usted diga ay que va a haber un choque recuerde el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen usted quiere que el ángel del Señor vaya con usted al trabajo vaya con usted en la calle donde hay tantos accidentes donde se oye usted quiere que sus hijos cuando vayan a la escuela o al colegio o a la universidad que el ángel del Señor vaya con ellos así que seamos esa novia reverente como un ejército ¿cómo? en orden en el orden de la iglesia ¿cuál es el ingrediente que estudiamos en esta noche? se llama la palabra reverencia y Dios se va a agradar de que vengamos con reverencia de que nos preguntemos está bueno si no sabemos porque nadie nace aprendido nadie nace aprendido pero si no sabemos que nos preguntemos el Manuel viera que problema tengo fíjese que mi chiquito ya está más grande que yo ya me puede alzar a ver a mí y en todos los cultos se duerme ¿qué hago? yo le doy un consejo los diáconos pueden venir y pedir consejo hermano viera que torta es que fulanita le hemos dicho tres veces que se siente ahí y siempre nos hace y se va entonces vengan hablen con el pastor el pastor los va a ayudar el pastor se va a sentar vamos a sentarnos con ese hermanito y le vamos a decir hermana pero aquí hay un orden aquí están los diáconos es una falta de respeto lo vamos a hacer ¿qué significa esto? significa tener respeto por las cosas de Dios vea a mí este mensaje no me estorba porque yo conocí en los desde 1990 desde diciembre del 90 cuando yo empecé cuando yo visité por primera vez la iglesia yo entendí Dios me dio tantas bendiciones y siempre fue el respetar un signo respetar a los oficiales de la iglesia a los que sirven respetar a cada hermano y a cada hermana respetar el orden de la iglesia respetar la manera provisa por Dios es algo que no está hecho para que usted juzgue al que está a la par suya en desorden eso no le toca a usted revisarse esto es personal cada uno de nosotros debe chequearse de que lo que está haciendo lo está haciendo para el Señor y de la mejor manera cada padre y madre de familia cada joven y cada niño los niños también deben examinar que deben hacer obedecer en la casa de Dios y no tengan temor yo no tengo temor que de tantos testimonios de gente que ha tomado un poco la reverencia y luego cuando pasa algo viene corriendo pero corriendo arreglar las cosas con Dios porque ya ellos saben en su conciencia que lo estaban haciendo mal o sea yo no tengo que el mismo ángel del Señor se encarga de estas cosas pero es importante que tengamos ese respeto y hay una advertencia última la palabra del Señor dice en Apocalipsis capítulo 2 cuando habla de la primera edad de la iglesia que es Éfeso dice dice por tanto arrepiéntete dice porque si no vendré a ti y quitaré el candelero de tu lugar de en medio de ti y que es eso el candelero es la luz que Dios ha puesto en un lugar para predicar la palabra entonces si el ángel del Señor está viendo que hay desobediencia que hay rebeldía que hay dureza de corazón y que el siervo del Señor predica y predica y por aquí entra y por aquí sale y por aquí entra y por aquí sale y no hay respeto y no hay obediencia y no hay compromiso y no nos proponemos el Señor dice no les quito el candelero no quieren oír la palabra que se queden en la oscuridad tengamos temor de Dios seamos reverentes y cuando venga alguien que no está obligado a saber todas estas cosas él las va a aprender los niños los niños cuando vean a los otros niños educados en la iglesia que inclinan sus rostros y oran cuando vean a los otros niños que están que están oyendo la palabra de Dios ayer le estaba hablando un matrimonio que estábamos tomando café estábamos conversando y les con permiso les estaba contando de Emanuel que mi hija Andrea y yo siempre observábamos que Emanuel tenía la costumbre de venir con una libreta y anotaba y anotaba y le decía ese es un buen ejemplo otros niños otros jóvenes lo van a ver a él y van a decir ah caramba vea que seriedad vea que vea que respeto el tomar nota yo veo muchos de ustedes haciendo eso está bien eso está bueno lo que se trata de decirles es que hay un premio en la reverencia ahora hay un valor añadido hay un valor final no es lo mismo que yo les dé a usted un tazón de de polvo para hornear por un lado y le dé una barra de numar por el otro y le dé o sea que le dé ingredientes por aparte pero cuando juntamos los ingredientes podemos tener un rico pastel de la misma forma el siervo de Dios tiene reverencia tiene humildad y tiene una fe que lo pone en acción que son los tres atributos del siervo fiel las próximas semanas vamos a estudiarlo en más profundidad pero hoy hemos desarrollado el tema de la reverencia por una razón usted tiene que interiorizar cuan importante es que tan importante es considerar las cosas de Dios como sagradas considerar el servicio a Dios y venir acá como algo sagrado ¿por qué? para agradar al hermano Eric olvídese hermano Eric el ángel del Señor es el que está viendo y él me está viendo a mí y los está viendo a ustedes y él está viendo si yo soy manita floja o si estoy trayendo la palabra de Dios rectamente y él los está viendo a ustedes si ustedes son tienen sus rebeliones e indiferencias o si ustedes dicen caramba gracias sirvo del Señor por el consejo lo vamos a poner por obra el ángel del Señor nos está viendo y cada uno tiene un papel que jugar niños jóvenes adultos pastor diáconos todos tenemos un papel que desarrollar y somos llamados a hacerlo con reverencia no se vale tampoco por ejemplo que un diácono lo trate a usted como lo peor porque está hablando con una hija o un hijo del rey tampoco tiene que haber respeto tiene que haber reverencia pero tiene que haber orden y el orden en la iglesia le agrada al Señor ejércitos en orden son vistos como la novia de él hermosa esclarecida ¿quién es esta? que viene como el alma esclarecida como el sol imponente como ejércitos en orden la novia de él la novia de él esclarecida como el sol